Yo tuve que partir sufriendo tanto por la angustia de decir en tu dios Guardando en lo más hondo de mi pecho el recuerdo de tu gran amor Y vuelve a cada instante tu mirada tan triste al decirme adiós Mi gran amor por ti ya no resiste y sueña con volver a oír tu voz Y cuando vuelvo a ti quiero encontrarte amor así tan linda como te dejé Sentir de nuevo aquella sensación que me hizo amarte cuando te besé Pues no me acostumbré a la soledad viviendo aquí tan lejos de tu amor Querida por favor espérame yo volver Y cuando vuelvo a ti quiero encontrarte amor así tan linda como te dejé Sentir de nuevo aquella sensación que me hizo amarte cuando te besé Pues no me acostumbré a la soledad viviendo aquí tan lejos de tu amor Querida por favor espérame yo volveré Vamos a ver Que me hizo amarte cuando te besé Gracias por ver el video.